El pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán Ya se levantó mi gente, pa' mandarle un mensaje a todo el pueblo El presidente, ya es suficiente, ya estamos cansados de ser exorcionados Estamos a los más atrasados, y los cuerpos de las niñas que han nacido ya violados Por eso son sus diablos, narcopolíticos, se hacen los estúpidos Saben lo que pasa porque ellos son aclores, estos son los peores Dejan que el crimen, pues allí siga creciendo Mientras que todo mi pueblo, pues allí sigue sufriendo Y Nish es su madre, pues ahora me defiendo Este es el lugar y ahorita es el tiempo Porque el pueblo unido jamás será vencido Se ve y se siente, todo el pueblo está presente Se ve y se escucha, todo el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán El pueblo unido jamás será vencido Se ve y se siente, el pueblo está presente Se ve y se escucha, el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán El pueblo unido jamás será vencido Se ve y se siente, el pueblo está presente Se ve y se escucha, el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán No porque queremos, sino por necesidad, porque no hacía algo alguien de autoridad El pueblo está cantado del crimen organizado, es porque se ha levantado, está listo y armado Nos organizamos, nos armamos y sacamos a todos estos marranos Ahora nos cuidamos entre hermanas y hermanos, niños y ancianos, todo el pueblo, ahora vencer vamos Ya no hay división causada por religión, ni nos hacen el ridículo por partido político Todos somos uno, estamos listos y armados, la unión es la fuerza y estamos determinados La Michoacana está lista con su arma para defender su tierra, toda vida y su alma Aquí la mujer está mostrando su poder, ya no hay que temer, su deber es defender El pueblo unido jamás será vencido, se ve, se siente, el pueblo está presente Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán El pueblo unido jamás será vencido, se ve, se siente, el pueblo está presente Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán El Estado fallido, la razón de lo ocurrido, la incapacidad de la autoridad Tenemos el derecho constitucional de armar, defender y acabar con todo mal Incluyendo el corrupto policía municipal Soldado cobrado, al pueblo traicionado, todo gobernante que nunca le ha importado El Estado del pueblo, el mensaje nuevo, ya estamos cansados de ser acribillados Por todos estos soldados, criminales bien armados Moblados, traicionados, por los que están encargados Que los pueblos desarmados, pero siguen pisosiados Estamos escogiendo nuestra forma de morir Armados y defendiendo el derecho a vivir Causa común, por todo lo pasado Limpiar a Michoacán del crimen organizado El pueblo unido jamás será vencido Se ve, se siente, el pueblo está presente Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha Autodefensa en Michoacán El pueblo unido jamás será vencido Se ve, se siente, el pueblo está presente Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha Autodefensa en Michoacán Tenemos todo el derecho y toda la razón De defendernos nosotros propios, nosotros mismos, como sea Autodefensa en Michoacán Ya no podemos ni depender de nadie Ya sabemos que nadie va a venir a nuestro rescate Todos corruptos están contra nosotros Autodefensa en Michoacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.